Nos hemos puesto la luz, ¿eh? Que chica me he hecho la letra, yo Niña, la gafa del teca Te he puesto la chuleta, aquí ya Miren cómo somos personas Vamos a cantar unos cumplecitos Vamos a hacer las llamadas de los cumple Vámonos por Enya, niña Por Enya Algo místico, visto carnavalera Es parte de la, ¿eh? Todo el mundo, por favor Tiene que cantar todo el mundo, ¿eh? Estamos ya tiesos Vamos a... Dale ahí Los cumple, los cumple, los cumple ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira... Nos vemos aquí en marzo y montamos un coro ¡No hay coño! ¡No hay! ¡No hay! Porque... porque no apetece ¡No hay coño! 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 He visto un autobús que lleva pegada una pegatina Los niños tienen pena y todas las niñas tienen vagina El bus va circulando por toda España y el extranjero Ay, qué chaburreo, papá sea un letrero Cambiarse de sexo es una opción que es muy respetable Y a los de la autobús cambia el cerebro lo más viable En la trícula tope gordo, no nos falta de nada Tenemos, pero tenemos carne y tenemos ganas de todo La moda culinaria de la food truck es un pijerío En una furgoneta venden comida con cogerío Te ponen un hot dog entratado en una pizarra negra Y con dos gotitas fin de salsa de fresa Esos bares con ruedas son una moda ya reinventada Porque de toda la vida hasta la teré con la catana En la trícula tope gordo, no nos falta de nada Pero tenemos carne y tenemos ganas de todo He visto a Pablo Montón en el programa de los rigueros Si digo la verdad, más ha hecho bastante verlos Cuando hace una entrevista siempre preguntando a la chabala Sobre ropa interior o si lleva braga Tienen unos costes de producción espectaculares Y hace los mismos chistes que en las películas de pares Que en las películas de la corrupción no nos falta de nada ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! Y tenemos ganas de todo Ahora hay tutoriales, listo Ahora hay tutoriales donde se pueda aprender de todo Desde hacer una tarta, montar un mueble, instalar el horno De cortar papelillos para que todos salgan iguales Hasta un tutorial, base tutoriales No hacen falta vídeos para aprender a sembrar limones Hacen falta uno de un cunilingüe incondicional En los cunilingües toques gordos, no nos falta de nada Tenemos miedo, tenemos carne y tenemos ganas de todo